Café Águila Roja, calidad certificada y Valleleite, manjares con el sabor tradicional de nuestro Valle del Cauca, presentan de taquito con marino, con Marino Millán. Cayó América por primera vez en lo poco que va de esta temporada 2019 en el marco de la Liga del Fútbol Colombiano. Y cayó ante el más importante de los equipos que en este momento tenemos en nuestro fútbol. No cabe la menor duda, como se dice en el boxeo, Libra por Libra, Junior es más que muchos equipos de Colombia, incluido el América. Que no ha hecho un mal partido, y vamos a revisarlo más adelante. Pero hay que mirar que Junior viene de largo. Se ganó la Liga Colombiana, se ganó la Superliga, y acaba de ser segundo en el marco de la Copa Sudamericana, que debió haber ganado, seguro, de no haber sido, porque le hemos logrado en esa situación a la hora de los cobros del punto penalti. Pero es un equipo muy compacto, muy homogéneo, con una excelente plantilla. Eso hay que decirlo por encima de todo. Y eso obedece a un gran presupuesto que tiene el equipo barranquillero. Superior al presupuesto, digamos, que maneja un América, por ejemplo. Pero América es un equipo luchador, es un equipo de mucha entrega, es un equipo que tácticamente pretende, Fernando Castro, pues sacarle lo mejor. Aunque lo mejor ha sido la asistencia de público al Estadio Pascual Guerrero. Diríamos como antiguamente se manifestaba, un lleno a reventar, que respuesta a la derecha americana. Y un primer tiempo donde Junior dio una verdadera lección de fútbol, un verdadero repaso. Juega muy bien, eso no se puede negar. Y consiguió ese gol precisamente en la primera mitad. Bueno, ese muchacho Díaz es un fuera de serie. Después hablamos de otros jugadores como Teo, por ejemplo. San Buesa, que pasó por el Deportivo Cali, ya sabemos quién es. Un mediocampo donde tiene ese Hernández, que es un gran jugador. Y un grave inconveniente para los rivales. Hay que pasar esos anillos de seguridad. Que tiene el equipo barranquillero, que es muy sólido defensivamente. Y si por ahí los pasas, te encuentras con la figura de Viera. Que es de lo mejor que tenemos en el fútbol de Colombia. Aunque en esta oportunidad hay que decir que la figura de cancha ha sido el arquero de la América. Carlos Bejarano. Que así como se equivoca, se le reprocha y se le critica. ¿No? Pues en esta oportunidad, el partido termina 1-0 gracias a Bejarano. Especialmente en esa primera parte. Onde tuvo tres o cuatro atajadas realmente espectaculares. Acciones de gol en favor del equipo barranquillero. De modo que ese es el balance de ese primer tiempo. Onde América luchó e intentó por todos los medios. Pero futbolísticamente estuvo por debajo del cuadro. Dirigido por Luis Fernando Suárez. Un equipo que en esa primera mitad le pasó por encima a la América. Y repito, el guarismo no es superior debido a la muy buena actuación. Ahora yo siempre diré, perder con Junior o con un equipo de esa categoría no es problema. Cierto, lo grave es perder contra equipos como un Jaguares. Como un Río Negro sin menospreciarlos. Un Magdalena, por ejemplo, que regresó a la Aice Grave. Pero hay partidos que en el presupuesto de los técnicos debe estar ahí. Como partidos perdibles. Ahora, América tuvo como empatares en la verdad. Porque hay una acción en la primera mitad. Que es un desperdicio absoluto de un cabezazo muy bueno del Vasco Aristegueta. Donde aparece la figura del arquero Viera. Da el rebote y el rebote le cae a los viejas sierra. Que es un gran jugador. Y le quedó con perfil de zurda. Pero le pegó muy mal a la pelota. Y se perdió la más clara oportunidad de todo el partido. Después América tendría otras oportunidades que a lo mejor usted las va a recordar. Pues yo más adelante. Pero hay que decir que esa fue la del empate. Y yo no sé qué gallo hubiera cantado si América se ve al vestuario con el 1-1. Para la parte complementaria. Pues hombre, yo diría que Junior aflojó bastante. Aflojó bastante como que esperó a la América. Le cedió la pelota. Y lo aguantó para contragolpearlo. Para contragolpearlo. Entonces América se vio un poquito más. El técnico hace la variante. El ingreso de Álvarez. Que va a ayudarle un tanto en la elaboración de juego a Jesús Cabrera. Y Aristegui está en lo suyo. Ese le mete la cabeza al tren. Y es un jugador de lucha, de garra, de temperamento. El pelado Viveros está muy jovencito para cargarle responsabilidades. Aunque por ahí se perdió algunas ocasiones. Ah, el gol es culpa de él. Una pelota que pierde por ahí. Y ahí es que Junior genera la acción de contragolpe para el gol. Único gol del partido. Y luego el ingreso del muchacho Quiñones. O tan jovencito como Viveros. Es decir, América no tiene mucho para que un banco le cambie la cara al equipo. Pero pues yo diría que fue una derrota de Coroza si se admite el término. Porque perfectamente, sobre todo en esa primera mitad, el equipo pudo ser goleado. Ahora la gente es sensata y entiende la superioridad del equipo de Barranquilla. Y sale del estadio. Inclusive aplaudieron por ahí el equipo cuando regresó a su vestidor. De modo que ese es el balance. Victoria Junior 1 por 0. Merecida. No se puede negar. Y yo antes de criticar, de hablar de Hierro de la América. Tengo que ponderar la calidad de ese equipo de Barranquilla. Que ahora con la inyección de ese Mati Fernández. Debe ser un equipo mucho más importante para eventos internacionales. Por lo menos así lo veo yo. De taquito, con marino, con marino, de taquito.